en el que como es costumbre estaremos hablando de todo lo ocurrido durante el fin de semana en materia deportiva y por supuesto de todo lo que está aconteciendo con el tema James Aguirre el arquero del equipo santandereano que está siendo víctima de un ataque yo diría que despiadado por parte de un candidato a la gobernación de Santander quien también es diputado se trata del profe Ferley Sierra pero bueno ya vamos a entrar en materia vamos a hablar por supuesto también de la victoria de Atlético Bucaramanga sorpresiva para muchos y de todo lo ocurrido durante la primera jornada de la liga del play primero quiero saludar a mis compañeros María Alejandra y Néstor González bienvenidos ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal a todas las personas que se conectan con nosotros? Muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo la hora que nos sintonicen recordemos que también este episodio queda en Spotify allí nos pueden encontrar como Tribuna Deportiva y también están los otros episodios de nuestro programa y yo creo que hablando de esa victoria del Bucaramanga dice mi compañero Sergio sorpresiva para muchos especialmente para él yo creo para mí fue sorpresiva yo no esperaba que ganara sobre todo por ese marcador no lo esperaba Néstor ¿Qué más? ¿Cómo va? Hola Sergio muy bien gracias cordial saludo para usted para María Alejandra a todos los conectados también nuestro invitado que nos va a dar el contexto político y hombre usted decía el profe el profe Ferley ¿No? Pero ese tema de profe sí con las que salió le queda bastante pero bastante grande para los conectados por supuesto pueden empezar a escribirnos en las diferentes plataformas Facebook Live de Cube de Vanguardia en YouTube también y participen opinando de la situación de la polémica que se ha generado en torno al portero santandereano James Aguirre y por qué no enviarle ese ese apoyo a un hombre que desde el 2010 viste la camiseta Atlético Bucaramanga y más allá de que no ha sido titular indiscutido del equipo cuando lo ha hecho creo yo ha respondido en el arco leopardo siempre ha estado ahí desde el inicio de su carrera James Aguirre y está cercano a convertirse en el arquero con más partidos disputados con Atlético Bucaramanga se acercaría Roberto Riquelme ¿No? Sí señor Roberto Riquelme así es bueno vamos a saludar también por supuesto a Don Oscar Rey a quien muchos ya conocen porque nos ha acompañado acá él es el analista político que tenemos como invitado porque pues se supone que es un programa de deportes pero vea que tocó meterle política ¿No? No quisiéramos pero tocó Don Oscar bienvenido ¿Cómo me le va? Muchísimas gracias Sergio un saludo a Alejandra y a y a Néstico complacido como siempre de estar acá pero mire que no es raro porque incluso la política con el fútbol se ha venido mezclando y más con con las redes sociales ya tienen al dueño del Bucaramanga como les anuncié hace semanas atrás haciendo candidatura para la alcaldía de Ocaña y ahora pues lastimosamente también es usado para para hacer este tipo de campañas que puede pasar. Sí, campaña sucia ¿No? Pues. Sucia. Sí, sí, yo creo que no me dio la la el alcance que podría tener este tipo de acusaciones pero podemos explicar un poco más de qué se trató este tema. Bueno, sí, lo cierto es que es todo de la ciudad está hablando de eso, las redes sociales, todo el mundo en lugar de estar hablando de la a quienes no, a quienes no Sergio, quienes de pronto están de pronto no manejan el tema de las redes y están a ver qué fue lo que pasó Sergio, comentémosle a la gente. Lo que sucedió es que el diputado, el profe Ferley, publicó un tweet diciendo que el papá de James Aguirre que había sido narcotraficante y todo ese tipo de situaciones. Que cómo era posible que un futbolista hiciera parte de un club profesional. Exacto. Cuando pues su padre, incluso nombra a su madre, los delitos de sangre no existen. Algunos. Es que ahí el detalle, mire, todo esto comenzó con una investigación muy buena que hizo el diputado Ferley, hoy candidato o precandidato e incluso ya puso en duda su inscripción como candidato a la gobernación de Santander. En su labor como diputado hizo una investigación muy buena sobre algunas irregularidades que estaban pasando con unos artistas de Santander donde les pagaban sólo 100 mil pesos, pero cobraban desde la, desde el contratista cobran casi cuatro o cinco millones por esa misma factura. Es decir, se perdían tres millones y medio, incluso más en ese, en ese cambio. Para contextualizar lo que dice nuestro compañero Oscar Rey, resulta que la señora secretaria de cultura de Santander es la madre de James Aguirre, el arquero atlético de Bucaramanga. Meriluz Hernández se llama ella. Meriluz Hernández, así es, ella es la mamá. Entonces, pues, estas acusaciones primero llegaron a ella y terminaron involucrando luego al hijo y eso es la verdad que, bueno, deberíamos estar hablando de la victoria de Bucaramanga, que James atajó dos buenos balones, pero ahora James también le toca atajar en lo personal y hacer este tipo de intervenciones, defenderse de todo este tipo de acusaciones, los delitos de sangre no existen. Sí, y ya tocamos a fondo lo que fue la actuación del Bucaramanga y la actuación de James, porque curiosamente se destacó. Sí, pero ya vamos a hablar más a fondo. Yo quería preguntarle a Oscar, también analista político de esta casa periodística, por el tema de las implicaciones que le pueden traer al candidato y también usted nombrada las investigaciones, pero en líneas generales, ¿quién es el profe Ferley? Bueno, el profe Ferley es un, como se llama, un profesor que viene de la UIS, muy reconocido, incluso ese fue su impulso para llegar a la Asamblea de Santander hace cuatro años, viene de la línea del hoy senador J.P. Hernández, fue el que más promovió esa candidatura. Que era el youtuber. Que era el youtuber. Bueno, esto. Ellos dos se han basado sus campañas precisamente en las redes sociales y de ahí la importancia. Cuando él hace esa investigación en contra de la secretaria de Cultura del departamento, Meriluz Hernández, que es la madre de James Aguirre, curiosamente sus dos hijos se llaman James Aguirre, uno que es el arquero y hay otro muchacho que es contratista en varias entidades públicas. Entonces, en esa investigación lo que lleva él a encontrar es que el esposo de ella tuvo algunos líos con la justicia, condenado por narcotráfico y según el diputado, en algún momento incluso tiene relaciones con la actual oficina de Envigado, que es una empresa narcoterrorista, ilegal. Pero de ahí llegaba a su investigación, llegaba a su acusación, incluso esa ese trino lo vino a hacer él el jueves o viernes de la semana pasada, fue muy comentado y todo, pero ya en este momento se fue más allá, el domingo el partido fue el sábado, el viernes, al día siguiente fue el nuevo trino por parte del diputado, el cual ya se fue de frente. Lo borró después, ¿no? Claro, lo tuvo que borrar minutos, horas después, pues es que la defensa o pues la indignación fue general, tanto así que no sólo renunció al borró al trino, sino que esta mañana ya nos confirmó a nosotros que pone en duda su inscripción como candidato a la gobernación de Santer e incluso a regresar a la asamblea departamental. Él no lo sabe, pero ese trino le costó la candidatura. Sí, eso suele suceder, hay situaciones en campaña que unos pequeños errores, que en este caso fue inmenso, puede costar una candidatura perfectamente. Hay una frase que me dice mi papá, o me decía en algún momento, cuando la cabeza no ayuda, el cuerpo sufre, y creo que eso le está pasando al profe Ferley, porque definitivamente se pegó una rostizada antes de ir a las elecciones, después de eso. Claro, le pasó factura, al contrario, él quería seguir posicionando su candidatura, porque es que, ¿qué sucede? Yo hablaba de las denuncias contra la actual secretaria de cultura por el tema de los artistas. Esa denuncia que él hizo precisamente por redes sociales la hizo un día antes que el partido Alianza Verde, que es el partido de él, definiera quién iba a ser su candidato a la gobernación de Santander. Fuentes al interior del partido dijeron, ya con esa presión mediática, porque fue el alcance muy grande, porque es un tema también muy sensible de cómo están extorsionando, estapando a los mismos artistas santandereanos. Sí. Eso ayudó o tuvo más impulso para que finalmente el partido verde decidiera entregarle la bala a él y no a Rodolfo Hernández, que era al otro que iban a coabalar. Curiosamente, esta salida en falso por parte del diputado podría terminar ayudándole al excandidato presidencial. Y lo cierto es, Oscar, con el agradecimiento por acompañarnos en este episodio de Tribuna Deportiva, que todo este tipo de situaciones han despertado mucha solidaridad de futbolistas, de clubes. Vi por ahí que Michael Rangel también publicó algo en su Instagram. Sherman Cárdenas también. Sherman Cárdenas también, que son grandes amigos de James Aguirre. Andrés Marocco. Y Andrés Marocco también publicó, rechazando todo este tipo de declaraciones, que la verdad yo también la rechazo, me parece que estuvo muy mal lo que hizo el profe Ferley. Pero bueno, ya vamos ahora a entrar en materia en lo que fue como tal la victoria de Atlético Bucaramanga. Pero antes de eso, vamos a una cortica pausa y ya venimos con más Tribuna Deportiva. En Vanguardia somos más que un periódico, porque siempre estamos en búsqueda de innovación, de nuevas propuestas, de nuevas tecnologías, de formatos que nos permiten estar a un solo clic del mundo de la información. El nuevo formato periodístico de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. De Vanguardia.com y de todas nuestras plataformas. Caminamos al ritmo de una actualidad cada vez más inmediata. Hoy somos cada vez más digitales. Por eso contamos con nuestro e-paper, revistas y nuestra sección de clasificados al alcance de tu mano. Vamos en búsqueda de nuevos lenguajes, de nuevas formas de narración que trascienden barreras. Videopodcast. Arrancamos por Santander por dos meses. Entrevistas. Foros. Ferias. Eventos. Generamos nuevos espacios, nuevas experiencias y nuevos formatos que fortalecen el crecimiento de la región. Así como producciones audiovisuales de alta calidad que impactan entornos. Por eso implementamos múltiples formatos que nos permiten estar cada vez más conectados. Creemos en el poder de la comunicación, en la creación de nuevas líneas de negocio, donde generamos ideas de transformación. Contamos con un laboratorio de innovación, donde encontramos alternativas para obtener mejores resultados. Realizamos impresos comerciales, así como nuevas formas de crear conexiones desde nuestras plataformas digitales y redes sociales a lo largo de todo el mundo. La misma calidad de siempre, pero en nuevas plataformas. En Vanguardia encontrarás nuestro e-paper. Revistas. Producción audiovisual. Recorridos 360. Podcast. Estudio multimedia. Foros. Eventos. Ferias. Impresos comerciales. Vanguardia Kids. Laboratorio de innovación. Clasificados. Redes sociales. Y mucho más. Porque en Vanguardia somos más que un periódico. Bueno, volvemos con Tribuna Deportiva. Después de hablar de todo este tema que está viviendo de manera ya personal el arquero James Aguirre, ahora vamos a lo que ocurrió en el campo de juego, porque Atlético Bucaramanga venció 3-1 en su visita a Envigado. Sorpresa para muchos. El argentino también Emanuel Sager marcó gol. Hizo gol de Airon Valencia. La incorporaciones prácticamente. Dos incorporaciones. Y si quieren, empecemos por James Aguirre. Claro que sí, el arquero. Repasemos cómo jugó Bucaramanga la nómina. De hecho, James no está planillado para ser titular, pero pues el inconveniente de Varela, quien es el habitual portero que hace parte del Atlético Bucaramanga en el puesto de inicialista, pues no estuvo. James tuvo la posibilidad de jugar y fue clave en esos primeros minutos del segundo tiempo. Una doble atajada. Donde tuvo dos atajadas extraordinarias. El equipo lo necesitaba. James respondió. un James que ya lo decíamos, está muy cerca de convertirse en el arquero del Atlético Bucaramanga con más partidos en la historia del club. Y también un dato que tiene que ver con James Aguirre, es que desde 2010 se parte del club y por ejemplo, disputó las semifinales de la Copa en 2017 y ha hecho parte del equipo. Ascendió con el equipo y también estuvo en las recientes clasificaciones entre los ocho, temporada 2016, temporada 2017, temporada 2022, que fue una de las más cercanas. Sí, es verdad. Así es. Ha estado toda su carrera ahí, desde que empezó en las divisiones menores. Recuerdo que estudiaba derecho, se gradúa después de derecho en la Universidad Autónoma de Paramanga. Es uno de los pocos futbolistas. Profesionales. Que tiene el título profesional. Sí, es verdad, él es abogado, tiene 31 años y lo más probable es que James Aguirre termine su carrera ahí. Yo no sé, yo creo que hay personas que nacen en el mundo para estar en ciertos lugares y James Aguirre siempre que ha tenido la posibilidad de jugar, rinde. Yo no sé por qué siempre le siguen trayendo otros arqueros, pero bueno, lo cierto es que fue figura ante Envigado, tuvo dos, tres pelotas muy complicadas por contra el equipo antioqueño y eso ayudó a que Bucaramanga consiguiera los tres puntos. Ahora la zona defensiva. Hablemos entonces, el lateral derecho, David Gómez, para mí, discreta, muy discreta, con los laterales siguen en deuda. Yo no veo ningún cambio ahí. Yo siento que en la zona defensiva, el equipo encontró en algunos minutos ese saber defenderse por momentos. ¿Por qué? Porque después del segundo tiempo, cuando el equipo va ganando, entra nuevamente el juego y ahí se le vio otra vez algunos puntos débiles como los que se le vio en el primer semestre, incluyendo esa zona de laterales, ahí incluso cuando viene el gol del Envigado, que viene el empate uno por uno, pero en líneas generales, a pesar de que hubo una desconcentración en cierta forma, también hay que decir que mejoraron en gran parte. Sí, unos minutos malos, se sabe, pero también tuvo otros minutos en donde el equipo pudo como consolidarse y supo defenderse. Pero saben que esta zona defensiva, yo el único que me parece que tuvo un partido más allá del gol que hizo, que termina siendo casi un autogol. Creo que Carlos Henao para mí es el único que se salva de la zona defensiva, para mí. Lo de Mena también con muchas dudas, Flores y David Gómez, también puntos suspensivos, lo importante es que se sumaron los tres puntos, eso es cierto, pero hay que analizar también cómo se jugó las actuaciones individuales. Por ejemplo, a mí me gustó el partido de Chávez, me parece que estuvo muy bien, Diego Chávez lo hizo muy muy bien, Mejía también correcto, Reina tuvo cositas interesantes. A mí me gustó el partido de Reina. Me gustó más el partido de Carlos Mosquera, me sorprendió, la verdad, me parece que rindió muchísimo y Misael Martínez que estuvo más bien sacrificado, ¿no? Haciendo esa labor de desgaste. Y quien también salió lesionado del encuentro. Sí, aunque aparentemente decía Alexis Márquez, a quien ahorita ya vamos a escuchar, decía que al parecer no era nada grave lo de Misael Martínez, que al parecer solo era un calambre por el desgaste físico que tuvo. Pero bueno, sin ir, ni sin ir más largas, escuchemos a Alexis Márquez, el director técnico atlético de Bucaramanga, hablando de lo que fue la victoria sobre Envigado. A ver, yo creo que es importante las sesiones de entrenamiento que se pudieron realizar después de entrar de vacaciones. Tuvimos bastantes días de trabajo. Los muchachos que llegaron se acoplaron perfectamente a lo que nosotros queremos, eso es fundamental. Lo hemos dicho en todos estos días, no se necesita tanto renombre, sino jugadores que entiendan del juego y los muchachos creo que lo han hecho de muy buena manera. Por momentos estuvimos un poquito imprecisos y eso hizo que Envigado nos cogiera la pelota, pero creo que atrás estuvimos sólidos en la jugada del gol, pues obviamente ellos encontraron el espacio y nos convierten, pero es un buen inicio. Hay que seguir, hay que seguir mejorando, hay que seguir afianzando esa idea de juego, que es la tenencia del balón, así como terminamos al final, hay que jugar todo el partido, porque esa es la idea de nosotros. Bueno, escuchábamos a Alexis Márquez, él habla del tema de la tenencia de la pelota. Hablando del tema de la tenencia de la pelota, precisamente, Bucaramanga tuvo el 55% de la posesión del balón en el juego. No es malo para ser visitante. A mí, la verdad, en líneas generales me gustó la actuación del equipo. También parto de la base de que era Envigado el rival, ¿no? Pero había que ganarle. No dice mucho, lógico, había que ganarle y creo que el Atlético Bucaramanga lo hizo bien. El primer tiempo me agradó mucho más que el segundo, porque creo que fue un equipo muy intenso que presionó. Pero fíjense que los goles llegan en el segundo, ¿no? Sí, en el primero únicamente a ver el marcador, pero presionó cuando recuperó el balón, pasó rápido de defensa-ataque, creó varias oportunidades de gol, únicamente concretó una, que fue la del remate en el tiro libre de Henao, pero me agradó esa intensidad que mostró y ese despliegue físico que tuvo el Atlético Bucaramanga. En el segundo tiempo, yo el único lugar que le, el único lunar que le encuentro al equipo Leopardo, fueron en los primeros 10-15 minutos, donde Envigado le quitó la pelota, lo arrinconó, le jugó por los costados, donde comparto con María Alejandra, que por momentos se volvió a ver a esa defensa del semestre pasado. El gol llega por esa vía, un cobro de tiro de esquina, que es infame, que le cobren ahí a riesgo e inmediatamente venga la opción del gol. Entonces, después logró superar eso porque le empata, James se convierte en figura, le empata Envigado y a partir de allí volvió a aparecer ese Atlético Bucaramanga mucho más dinámico, que presionó, que recuperó la pelota y que pasó rápido de defensa-ataque. Y el tema del gol, porque no nos olvidemos que ese Atlético Bucaramanga en la temporada pasada difícilmente marcaba goles salvo goles de esquina, y en esta, que aparezcan los debutantes con goles, eso es fundamental. Y ganar de visitante. Ganar de visitante. Y precisamente, yo quería... No ganaba de visita desde la fecha dos del primer semestre. Contra Huila. Contra Huila. O sea, estamos hablando de casi seis meses, Alejandra. Yo quería resaltar ese tema de la contundencia, porque si bien Alexis Márquez trajo cinco delanteros, bueno, hasta el momento, porque aún hay un cupo que no se sabe si lo van a utilizar, si no se va a utilizar, en fin. El hecho de que de que hayan marcado goles, que hayan sido las personas que de alguna forma les dio la confianza para que lleguen al Atlético Bucaramanga, es algo positivo, porque le da confianza de cara a lo que viene. Sí, que hay que tener paciencia, que hay que ir de a poquito, porque pues, esto es partido a partido, partido a partido, sin correr, sin mucho más allá, es cierto. Pero el hecho de que haya ganado, y de la forma que lo hizo, que jugó bien, que hubo un momento de desconcentración, sí, pero que supieron manejar la situación, y volver a tener el control del partido, anotar goles, es algo que que hay que anotarlo, que es punto positivo, y que le da la confianza para lo que se viene. Oiga, vea, que hay gente que dice que nos pagaron por decir lo que acabamos de decir. Hombre, ojalá nos estuvieran pagando, ¿no? No diríamos esas vainas. Además, diría algunas cosas mucho peores, porque si yo dijera lo que pienso de todo lo que está sucediendo, no, mejor dicho, no, mejor que sigamos hablando de fútbol, porque si no, de pronto se le va uno la lengua, y terminó uno diciendo cosas que no debe. Bueno, a mí, ¿qué me gustó del equipo? Me gustó que volvió a marcar goles, yo no recuerdo cuál fue el último partido, ni que Bucaramanga marcó tres goles. Creo que, no sé. En el semestre pasado, únicamente convirtió quince. Miren. Y esos nueve fueron de la encina. Miren, en total, Bucaramanga hizo trece remates al arco. No, seis, no, trece remates y seis remates al arco. Eso quiere decir que tuvo una efectividad de cincuenta. De esos seis remates al arco, tres fueron goles. Y miren que los goles llegan mediante la pelota detenida. Ese también es un factor a tener en cuenta, tanto en ataque como en defensa, porque si bien los tres goles llegaron por esa vía, también el que le marcan llega por esa instancia. Y precisamente. Hay que potenciar lo ofensivo en la pelota quieta, los cobros de costado, eso es fundamental, también el tiro libre, pero también hay que prestar cuidado a lo que puede hacer el tema defensivo. Precisamente, en tiros de esquina, Bucaramanga tuvo diez tiros de esquina a favor y Envigado tuvo cuatro. Eso, eso muestra que en ese cuatro llega una opción que es la que abre el gol del Envigado. Bueno, pues a propósito de lo que señalaba Néstor del tema de que por ahí hay unas ventajas, sobre todo empezando el segundo tiempo y luego cuando el partido se empata, pues Javier Reina, el volante del equipo santandereano, habló en rueda de prensa de esta situación y esto fue lo que dijo. Es normal que que el equipo rival reaccione, obviamente replantea seguramente sus cosas en el entretiempo y obviamente salen a colocar en práctica de pronto lo que su entrenador les haya dicho. Lo importante es que nosotros pudimos superar esos momentos cuando ellos cogieron el balón y de pronto se montaron un poco en el partido. Es normal, esto es fútbol, ellos también trabajan para eso, tienen un gran equipo, tienen muchachos con muy buena cualidad, así que lo importante es que cuando el rival tenga esos momentos nosotros podamos afrontarlos, podamos superarlos y fue lo que hicimos hoy contento por el trunfo. Bueno, ¿quién no va a estar contento por haber ganado? Y después de todas las críticas que le llovieron a Bucaramanga por esa conformación de la nómina, a mí todavía me sigue pareciendo un equipo muy livianito. Bueno, y todavía falta bastante, faltan 19 fechas. Esto apenas está empezando, aquí no hay que sacar carro bomberos, ni mucho menos. Se ganó un partido que se debía ganar, digamos que la importancia es que se hicieron goles en condición de visitante, algunos jugadores mostraron una mejor versión de sí mismos, por ejemplo el caso de Chávez. Algunos dicen, incluso le di comentarios ahorita, algunos dicen no, pero es que se le ganó en Vigado, que no sé qué más, que cualquiera figura contra eso. No, pero hay que ganarle. Hay que ganarle. Hay que ir a ganarle. Y además que es la primera fecha. Sí, claro. Y es importante. Esto da confianza. Exacto, empezar con pie derecho y más por lo que sucedió en el semestre pasado con el equipo, que venía una muy mala racha, que sí, ganó un último partido al final, pero pues igual que hay como esas sensaciones negativas, entonces empezar ganando, sea con quien sea, es algo positivo porque le da confianza y lo mejor que es lo que le apunte ahí, es el tema de que los refuerzos hayan anotado gol. Sí, eso es porque también les da confianza a ellos para armar y para planificar todo lo que se viene. Yo no me atrevo a llamar los refuerzos, pero. Corporaciones. Pero sí, sí el tema, por ejemplo, saca ventaja este Atlético Bucaramanga de la nómina del semestre pasado, porque porque si miramos quienes iniciaron, solo dos debutantes. Misade Martínez y Carlos Mosquera. Analicemos, ¿les parece lo que fueron los debutantes? Sí. Entre los inicialistas, ya usted lo dice, Sergio, Martínez y Mosquera. Y Mosquera. Estuvieron bien los dos. Bien. A mí me parece que Carlos Mosquera, a mí me sorprendió. Sí, jugador rápido, ¿no? Sí, muy rápido y no solamente con sus proyecciones al frente de ataque, sino también porque presionaba y ayudó a recuperar. Eso me agradó de Mosquera y también de Misade, creo que no tuvo mucha suerte en materia ofensiva, pero considero que mostró movimientos interesantes. Interesantes. También apoya mucho algo similar a lo que mostraba también Lencina. Apreta mucho la salida del balón. Sí, eso. Lencina era un jugador también que se caracterizaba por eso, que presionaba la salida y eso también es importante. Y ya en el segundo tiempo, aunque por el tema de minutos, creo que difícilmente los podemos medir por su rendimiento, pero sí el hecho de que hayan hecho goles es fundamental. Por ejemplo, Sager, ese gol de cabeza. De cabeza, bien. De muy buena factura, demostrando que, vea, no es muy alto, pero va bien el juego aéreo. A mí me sorprendió. Y también lo de Valencia, la que tuvo, la metió. Entonces, reitero, para medirlos en cuanto a la sumatoria de minutos y su producción con la pelota, en defensa, en ataque, es complicado, pero el tema del gol lo salva sin lugar a dudas. Sí, pues a propósito de las sensaciones que deja el equipo en esta primera fecha, pues Alexis Márquez opinó sobre esto. Él es el técnico del equipo y habló de qué piensa, de lo que vio ahí en el campo de juego ante Envigado. Bueno, a ver, yo creo que iniciar de esta forma es importantísimo y más a un rival joven, de mucho ímpeto, de mucha gana, de mucho esfuerzo dentro de la cancha. Ganar de la forma como se hizo también da una tranquilidad, pero una tranquilidad que no la podemos convertir en pasividad. Creo que hay que seguir con la humildad, con el trabajo. Sabemos que el torneo para nosotros es bastante largo y para lo que queremos hay que seguir de esta misma manera. Obviamente corrigiendo los errores que hoy cometimos y seguir trabajando en las cosas buenas que se hicieron. Hace un ratico de James Aguirre, me envían aquí una fotografía de que el jugador está teniendo que andar escoltado por la ciudad. Usted puede creer eso. Hágame el favor. Definitivamente. ¿A dónde hemos llegado? Muy emotivo, muy emotivo el tema de James. Publicó un vídeo en su cuenta de Instagram con imágenes de lo que ha sido toda su carrera deportiva en el Atlético Bucaramanga, las atajadas, también de fondo la canción Después de Ti, en versión cumbia, también para el tema en Santander gusta mucho esa canción. Entonces, emotivo y yo de James, por ejemplo, me quedo con una imagen, no sé si ustedes recuerdan en la temporada 2017, Once Caldas está disputando un encuentro contra Cortuloa, Atlético Bucaramanga juega en el Pascual Guerrero en Cali contra la América, pierde su partido. En ese momento estaba descendiendo a la segunda edición del fútbol profesional colombiano y ese grito, mírelo, ahí lo estamos viendo para quienes tienen la posibilidad de vernos también. Sí, el gol de Nazarit. Y esa imagen con la cámara, que es la reacción del propio hincha, porque hay que decirlo, James Aguirre es un hincha del Atlético Bucaramanga y ese gol de Nazarit del Once Caldas ante Cortuloa, le permite al Atlético Bucaramanga seguir en la primera edición del fútbol profesional colombiano. Recuerdo mucho esa imagen de James Aguirre. Ese fue el famoso gol del Caldas, ¿no? Nazarit, un defensor. Sí, al final del partido. Sí, último minuto contra Águilas. Bucaramanga, toda Bucaramanga, los hincha, la prensa, los jugadores, estaban, es más, pensando en ese partido de Once Caldas, que Once Caldas le pudiera dar la mano porque en el terreno de juego ese Atlético Bucaramanga no tenía realmente cómo igualarle a la América de Cali y evitar lo que lo que pudo haber sido una catástrofe. Sí, que finalmente Bucaramanga logra salvarse. El que sí no se salvó fue ahorita Envigado, que terminó perdiendo tres goles por uno. Ya Bucaramanga, por supuesto, va a comenzar a preparar lo que será el próximo partido ante el Atlético Huila el domingo que viene, ¿no? Y una frase que no se ha dicho nunca, ¿no? De nada le sirve al Atlético Bucaramanga haber ganado en condición de visitante. Sí, si no gana en casa. Si no gana en casa y si no lo regalía en el estadio departamental Alfonso López. Es verdad, es verdad. Bueno, escuchemos finalmente a Javier Reina, el volante de Atlético Bucaramanga, hablando de la victoria que tuvo el equipo sobre el cuadro antioqueño. De pronto sacar alguna conclusión ahora es demasiado precipitada. Creo que ese es el trabajo que vamos a hacer con el profe en el transcurrir de la semana, poder ver dónde nos equivocamos, dónde nos encontraron los espacios, poder corregir y poder reafirmar para así siempre partido tras partido, llegar de la mejor manera, llegar mucho más sólidos y poder evitar esa clase de oportunidades que se le dan a los rivales. Bueno, pasamos un poquito a la página para hablar de lo que ha sido esta primera jornada de la Liga Betplay 1. Vamos a repasar los marcadores de esta fecha. Me llamó la atención que los equipos denominados grandes les costó bastante durante esta primera jornada del club colombiano. Bravo Junior ya empezó perdiendo, no sé, qué tanto le va a dar paciencia y en casa. En casa y después de toda la tormenta. Pero bueno, vamos a repasar lo que fue la fecha o la jornada del viernes 14 de julio. Atlético Bucaramanga, como ya lo mencionamos anteriormente, ganó 3 por 1 ante el Envigado Huila, que es el próximo rival del Atlético Bucaramanga, ganó 2 por 1 ante el Unión Magdalena. Perdón, sí, ante el Unión Magdalena. El sábado 15 de julio empató Independiente Medellín contra la equidad. Partido entretenido, la verdad. 2 por 2. Muy parejito, sí, muy parejito. 2 por 2. Junior, que lo mencionábamos también anteriormente, salió derrotado frente a Águilas Doradas 0 por 1. Y Deportivo Pasto empató con el actual campeón de la Liga Betplay Millonarios, 0 por 0. Eso es lo que tuvo que ver con la jornada del sábado. Ahora pasamos a la del domingo, donde América de Cali comenzó bien el equipo de Lucas González. El único, hasta aquí, el único equipo de los denominados grandes que consiguió victoria en esta primera fecha de la Liga Colombiana. Que ganó nuestro ratolismo. Me llamó bastante la atención la expulsión de un muchacho de divisiones menores de la América de Cali. Quizás un poco pasado de revoluciones, estaba debutando en el profesionalismo. Y a propósito, salió llorando. Sí, y lo fueron a consolar tantos rivales como jugadores. La verdad, muy bonito. Esta es la imagen que muchos quisieran ver, ¿no? Que la rivalidad sea solo en la cancha. Ya cuando ya se pasa de ahí, pues, que sea una rivalidad limpia. Bueno, 11 caldas, igual loco. Michael Valencia. 1-1, Michael Valencia. Sí, señor. Y este lunes 17 de julio, sobre las 8 de la noche, Deportivo Pereira se medirá al Deportivo Cali. Y la fecha se completará el miércoles con el partido entre Santa Fe y Jaguares de Córdoba sobre las 8 de la noche. Quedó aplazado el partido entre Alianza Petrolera y el Boyacá Chico. Y repasemos de una vez la tabla de posiciones. Muchos dirán, pero tabla de posiciones fecha uno. Hay que mirarla. Hay que aprovechar las oportunidades. Hay que aprovechar el momento. Porque es que pocas veces vemos que el Atlético Bucaramanga esté primero, ¿no? Eso no es nada común. Vamos a pedirle a nuestra producción. Como dice un amigo mío, en la cima hace mucho frío. En la cima hace mucho frío. Vea usted. Bueno, ojalá que esa cima, vamos a mirar la primera parte, que esa cima siguiera así. Ojalá que estuviéramos hablando de la fecha 18 y Bucaramanga estuviera ahí primero. Sería buenísimo. Bueno, por ahora Bucaramanga es líder con tres puntos. Lo mismo que Huila, Águilas Doradas y América de Cali. Fíjese usted que en la próxima fecha se enfrentan dos equipos que ganaron en la primera, Bucaramanga y Huila. 3.45 de la tarde el próximo domingo. La equidad tiene un punto. Lo mismo que Medellín, Nacional, Once Caldas, Pasto y Millonarios. Estos fueron los equipos que sumaron en esta primera jornada. Y bueno, vamos llegando hacia el final de Tribuna Deportiva. Nos vamos, don Néstor. Por supuesto, esperamos tener que hablar más de deporte y menos de política en una próxima emisión de Tribuna Deportiva. Claro que sí, Sergio. Reiteramos la solidaridad con el portero santandereano James Aguirre, quien tiene una hoja de vida intachable en materia deportiva y también lo elogiamos porque además de ser un futbolista profesional, ha desempeñado también profesionalismo en el tema universitario, graduándose como abogado. Y la fotografía que me acaban de hacer llegar con James, escoltado por un miembro de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, me dicen, a James le está tocando andar así. ha recibido amenazas. Delicado, la verdad. Gracias, Mara Alejandra. Bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por esa sintonía acá en Tribuna Deportiva. No olviden, estamos en Spotify, allí nos pueden encontrar todos nuestros episodios, pueden ayudarnos a compartir y también pueden encontrar los demás podcasts y videopodcasts de vanguardia del sistema informativo de Santander. Y por supuesto también al agradecimiento tanto a la gente que nos saludó, a los que nos insultaron, nos madrearon y demás, porque es que ese es el problema cuando se toca un tema de estos que no deberíamos estarlo hablando acá, pero bueno, nos tocó, nos vamos. Gracias a toda la gente que nos vio, a los que nos saludaron y nos comentaron. Un abrazo para todos. Chao, chao.